Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy André Pino, bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título del video, hoy voy a estarles hablando sobre algunos consejos sobre de cómo adaptarte a un nuevo país, sea cual sea el caso que te llevó a irte a vivir a otro país, a emigrar, ya sea por estudios, o por trabajo, o por la situación que viven todos los venezolanos, es importante tener en cuenta que tu estadías en este nuevo país se va a ser más fácil, más amena, si te adaptas rápidamente a todo lo que este país conlleva, ¿no? Es por eso que voy a compartir con ustedes algunos consejos que quizás te puedan servir y te puedan ayudar en este proceso. A veces solemos ser un poco fuertes con nosotros mismos y que nos llevan a pensar que no somos capaces de realizar ciertas acciones que son tan básicas, tan insignificantes en realidad y esto lo que hace es como que generarnos un poco de presión y son cosas, son detalles pequeños que si los vas juntando hacen una presión inmensa. Como en mi caso que, por ejemplo, yo al llegar acá a Santiago, a Chile, jamás en mi vida me había montado en un metro y se me hacía difícil porque no conocía las rutas, no conocía dónde tenía que bajarme, en realidad no conocía nada porque allá en Venezuela, en mi ciudad, no hay metros, no hay trenes, entonces se me hacía bastante difícil y me daba un poco de miedo al momento de que tuviese que buscar un trabajo o movilizarme para realizar algún trámite entonces me daba miedo de perderme o de tomar un tren hacia otro lado donde no iba o perderme y nunca llegar al sitio o nunca llegar a mi casa entonces esa situación me afectó por un tiempo porque obviamente tenía que salir sola ya que Enrique estaba trabajando o haciendo cualquier cosa entonces me afectó un poco porque estuve mucho tiempo como que limitada a no salir sola por este caso entonces son cosas insignificantes que quizás para otras personas es algo súper fácil pero para nosotros es un poco difícil, es algo nuevo entonces son cosas que a la final siempre como que nos van a crear una presión y no nos damos cuenta de esto entonces tenemos que ser un poco más, poco severos con nosotros no ser tan fuertes y decidir hacer las cosas y probar cosas nuevas una de las cosas que me ayudó bastante a poder tomar ese paso de yo utilizar sola o salir sola en el metro es la aplicación de Google Maps esta aplicación de verdad que nos ayuda bastante y más que todo acá en Chile porque todas las rutas están como que conectadas tú colocas en Google Maps que quieres ir por ejemplo desde tu casa hasta tu trabajo y te da una ruta con los buses o las combis como le digan con su código, su número, por cuáles paraderos baja incluso hay una aplicación que te indica cuando va por cierto paradero y te dice que te tienes que bajar exactamente en eso entonces es como que una ayuda más para nosotros para poder adaptarnos a una nueva ciudad, a un nuevo país y más si vienes de una ciudad que no era tan poblada o que eras más pasiva con respecto a una capital de algún país quizás te pueda pasar que en este nuevo país a donde vayas hayan cosas totalmente diferentes a tu país se puede decir que por lo menos a tal cosa le llaman una cosa por ejemplo a la parchita, como la llamamos en Venezuela acá en Chile le dicen maracuyá y en otros países también entonces puede llegar el punto de que tú vayas, qué sé yo, a un supermercado y quieras comprar maracuyá pero como tú los conoces como parchita entonces pida, me da un kilo de parchita entonces la gente te va a quedar viendo como que dice o sea, ¿qué le pasa? ¿qué está diciendo? ¿qué está pidiendo? entonces tenemos que tener un poco más de paciencia con las demás personas porque también puede pasar al revés por ejemplo, estás hablando con unos amigos y resulta que te hablan con alguna jerga chilena o de X país y tú no entiendes entonces tú te quedas así como que oye, ¿qué dijo? y la persona lo tome como que piensa que tú eres sonso, que eres bobo porque no entiendes un poco lo que es aún el dialecto de este país o de esta ciudad entonces hay que tener un poco de paciencia tanto con las demás personas y con nosotros mismos como lo dije en el punto anterior mantente conectado con tus raíces con esto no quiero decir que tienes que escribirle a tu familia siempre, todos los días, a cualquier hora, no cuando hablo de que estés conectado a tus raíces también puede ser de que te reúnes con amigos y cocines comidas típicas de tu país y así hacen como que un intercambio cultural también puedes cocinar comidas típicas de la cara de Chile y así se intercambian un poco los conocimientos de las comidas típicas de cada país y esto va a generar como que un feedback entre tus amigos y entre tu persona para poder aprender un poco más de este nuevo país y que ellos aprendan un poco más sobre tu país aparte de que esto te da como que un poco de tierra firme entre tantos cambios que puedes estar viviendo en este momento investiga sobre algunas tradiciones de este nuevo país investiga qué tipo de música escuchan cuál es su historia bailes típicos, en fin todo lo referente a lo que es ese nuevo país te va a ayudar un poco más para que te adaptes rápidamente es importante que sepas que tu actitud ante lo nuevo antes de probar nuevas cosas va a depender en sí de que seas feliz o que seas miserable en este nuevo país otra cosa que puedes hacer también es buscar como que actividades que realicen en esta ciudad o actividades tan simples como ir al gym como que una clase de baile andar en bicicletas como bien ustedes saben por lo menos acá en Chile se ve mucho en lo que son las ciclovías y es una manera bastante chévere bastante interactiva para poder como que al mismo tiempo explorar el entorno de este nuevo hogar en el cual estás actualmente y así vas a conocer un poco más de los lugares que quizás puedan haber cerca de tu casa cerca de tu trabajo cerca de donde estudias en fin esto te va a ayudar bastantísimo en tu proceso de adaptación es normal que en algunos momentos en algunos días no te sientas tan bien tan motivado o tan alegre y esto es también causa de que estés lejos de tu país lejos de tu familia lejos de tus amigos entonces es importante que sepas que no todos los días son buenos hay días malos también pero también debes tener en cuenta que es importante tomar un descanso quizás para la rutina porque si eres ese tipo de persona que vas desde el trabajo a la casa desde el trabajo a la casa entonces debes como que tomar alguna actividad extra para poder descansar de esta rutina sentirte un poco mejor también es importante de que sepas de que cada situación tiene un aprendizaje por más malo que quizás sea tu día siempre va a tener como que un aprendizaje y va a ser algo importante para ti en tu crecimiento personal en este nuevo país ser agradecido es una de las mejores experiencias o estrategias que tú puedes implementar para poder llegar a adaptarte y ser feliz en realidad en tu nuevo hogar ya que quizás muchas personas se encuentren en diferentes situaciones más difíciles que las tuyas y quisieran por lo menos tener esta oportunidad de poder conocer un nuevo país una nueva cultura nuevas personas entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta ser agradecidos para poder estar en realidad en contexto con lo que estamos viviendo ya que quizás como les dije hay personas que están viviendo situaciones muchas peores que de nosotros y quisieran tener estas oportunidades que a nosotros se nos presentan es por eso que les quise traer estos consejos para que ustedes se puedan adaptar o que quizás les sirva alguna de ellas en el momento de que quieran emigrar a otro país y si en tu caso eres emigrante estás en un nuevo país viviendo viviendo una nueva experiencia me gustaría que nos dejaras tú tus opiniones o quizás alguna algún consejo que tú hayas tomado al momento de poder adaptarte a un nuevo país qué hiciste cómo te sentiste cómo lograste superar esta situación y cómo lograste adaptarte a esta nueva ciudad a esta nueva vida porque es una nueva vida y voy a dejarte en la cajita de comentarios para que puedas comentar y decir todo lo que quieras opinar en fin para que puedan interactuar y así yo pueda conocer un poco más sobre ustedes voy a aprovechar también para enviar algunos saludos a las personas que me han estado apoyando bastante con los videos anteriores y siempre me han apoyado siempre ven mis videos me comentan me dan sugerencias me dan críticas constructivas que de verdad son bienvenidas en este canal vamos a comenzar con los saludos las tengo anotadas acá porque se me olvidan los nombres claro de algunos si me recuerda pero de otros ya no entonces prefiero anotarlas para decírselas le quiero dar saludos a Jorge Valdés a Jane King a Jorge Aburto a Carmen Piñaleo a Juan Rodríguez que siempre me escribe a Chichipo bastante gracioso el usuario pero bueno me gusta Chichipo y a Ralph que él es un haitiano que siempre ve mi video siempre me comenta me sigue en Instagram y si ustedes no me siguen en Instagram les voy a dejar el usuario para acá para que me sigan y puedan interactar conmigo también por allá así que sí espero les haya gustado este video por favor compartan con todos sus amigos le dan like y sí nos vemos en un próximo video bye y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela y si un día 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 y si un día